¿Cómo diseñar una presentación con energía eléctrica? Más, muchos de los vendedores somos tan indisciplinados que no nos gusta hacer nuestra tarea. Pero aquí vamos a tener que aprender a hacer lo que a algunas personas les ha dado muchísimo éxito. Hablemos por un instante del triunfo del éxito japonés. ¿Sabías que estos señores tenían lo que se llamaba en aquellos entonces piratería industrial? Donde viajaban a otros países, compraban algún producto, llegaban, lo llevaban a Japón, lo desarmaban totalmente para saber qué es lo que llevaba en su interior, cómo funcionaba. Trataban de hacerlo mejor y después lo vendían al mercado para romper el patente. Nosotros los vendedores vamos a tener que aprender a hacer lo mismo Vamos a desarmar totalmente nuestra presentación Y aquí es donde no importa lo que vendes Quiero que apliques todo lo que vamos a hablar Sobre tu producto o servicio Tómate el tiempo necesario de desarmar bien Y saber qué es lo que vendes Porque no te ha pasado que de repente dices Oye, ¿yo por qué ya no ando mencionando esto? Oye, yo antes decía esto O te escuchas en alguna grabación O algo sucede y dices Oye, esto me daba mucho éxito ¿Por qué ya no lo ando usando? Te voy a explicar por qué Porque la presentación es algo que constantemente se deteriora Si tú usas una muestra, por ejemplo Vamos a decir este marcador Y se lo enseñas a la gente Y le quitas la tapadera y lo utilizas, etc A través del tiempo se va a deteriorar, ¿verdad? Lo mismo sucede con tu presentación Poco a poco se va deteriorando Por eso es importante Y por eso hacía referencia En cómo lograr excelencia en el aprendizaje Sobre volver a los básicos Y volver a los básicos viene siendo Hacer de cuenta que ahorita mismo Estás empezando por primera vez en tu negocio ¿Sí? Vamos a tomar esta presentación Que viene siendo lo que tú vendes Y vamos a desglosarlo en tres segmentos Que vienen siendo Características, ventajas y beneficios Va a llegar un momento en el video Que lo vas a tener que detener Para que empieces a escribir todo esto Características Vamos a hablar de la diferencia de cada uno de ellos Porque muchas personas no se dan cuenta Pero la característica Va a tocar la lógica del ser humano Mientras que la ventaja Y más el beneficio Se va sobre las emociones La pregunta viene siendo ¿La gente compra por lógica o por emociones? Por ejemplo, el automóvil que manejas ¿Lo compraste con emociones o con lógica? Con emociones, ¿sí o no? Si quieres un automóvil Que la gente se quede verde de envidia Al verte en ese automóvil Que te haga sentirte a gusto O sea, emociones La ropa se compra con lógica o con emociones ¿Emociones, sí o no? Casi todo lo que compramos Los seres humanos Lo compramos debido a las emociones Más no a la lógica Por eso te digo Vamos a aprender a llegar a las emociones Y muchos vendedores No saben por qué Llegan con un prospecto Y le dicen Mi producto es mucho más barato Es mucho más importante Tiene mejor garantía Tiene mejores cualidades ¿Y por qué la gente no compra? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor Le caíste mal al prospecto Y la emoción fue mucho más fuerte Que la lógica, ¿sí o no? Vamos a aprender a llegar A las emociones del prospecto A través de ventajas y beneficios Pero quiero que me hagas una lista De mínimo 10 características Ventajas y beneficios Del producto que ofreces Y tómate el tiempo necesario Puesto que si no haces tu tarea Y haces estas 10 ventajas y beneficios No sabrás cómo utilizar los cierres maestros Al final de esta serie de videocassettes ¿Ok? Por eso es importante Tomarnos el tiempo Te voy a dar un ejemplo Si yo vendiera un automóvil Vamos a decir Que vendo un automóvil Y le digo a la gente Este automóvil Tiene dirección hidráulica Dirección hidráulica Es la característica Ahora, ¿cuál es la ventaja De que el automóvil Tenga dirección hidráulica? Pues que es mucho más Suave para manejar Es más fácil de manejar ¿Sí o no? A lo mejor tiene más éxito O tiene más impacto Si yo le digo a mi prospecto Mire, este automóvil es mucho más suave para manejar ¿A que si le digo Tiene dirección hidráulica? Recuerda que el prospecto Tiene que pensar Y él tiene que razonar Todo lo que le estás diciendo Y se toma su tiempo para hacerlo Le dices Tiene dirección hidráulica Él en su mente está pensando Bueno, ¿y cuál es la ventaja? O sea, ¿en qué me va a beneficiar Que tenga dirección hidráulica? Y a lo mejor El tiempo que él está utilizando Para razonar No te escuchó Los otros beneficios Que tú le dijiste Y por eso A veces no llegamos A sus emociones Veamos a lo que me refiero ¿Cuál es el beneficio De que este automóvil Tenga dirección hidráulica? Al ser más suave Y más fácil De estacionar Más fácil De dar vuelta Quiere decir Que el señor Necesita menos Esfuerzo ¿Sí o no? Entonces Fíjate Cómo le voy a vender Yo este beneficio A mi prospecto Le voy a decir Ahora, señor Rodríguez Al llevarse ese automóvil Fíjense nada más No le gustaría Llegar a su casa Por las tardes Menos cansado ¿Qué es lo que piense Inmediatamente? ¿Por qué menos cansado? O sea, ¿qué tiene que ver El automóvil con esto? O sea, al causar intriga Estoy logrando atención Al tener la atención Estoy llegando a emociones Del prospecto ¿Verdad? Por eso le digo No le gustaría llegar Menos cansado Y se pone a pensar ¿Por qué? Pues que Le digo Porque este automóvil Es mucho más suave Para manejar Es mucho más fácil Para estacionar Para dar vueltas Etcétera ¿Sabe por qué? Porque tiene dirección hidráulica Como ves La característica A lo mejor ahora Ni se la tengo que mencionar Porque solito Va a ir Él recogiendo Esta información Sin que yo le esté llegando A través de las características ¿Vamos bien hasta ahí, campeón? Bien Te voy a dar otro ejemplo Por ejemplo En un seguro de vida En un seguro de vida Por ejemplo El vendedor Piensa que está vendiendo Una suma asegurada ¿No es cierto? No está vendiendo Una suma asegurada Y todo vendedor Que quiera vender Un seguro de vida A través de una suma asegurada No está tocando emociones Simplemente está tocando lógica Veamos a lo que me refiero Una suma asegurada Sería para tu familia Una buena ¿Qué? Protección ¿Sí o no? Entonces este joven No vende una suma asegurada Está vendiendo Protección Para su familia Y si tú Y si tú como padre de familia Tienes debidamente Protegida tu familia Vas a experimentar Mayor ¿Qué? Tranquilidad Como ves Lo que este joven Que dice que vende Sumas aseguradas Vende No vende eso Vende Tranquilidad Para muchos padres De familia ¿Sí o no? Y vende Protección Para las familias ¿Te notas la gran diferencia Entre las características Ventajas y beneficios? ¿Sí? Espero que sí Ahora nota Quiero que te tomes El tiempo necesario Mínimo unos 10 minutos Para que hagas tu lista De características Ventajas y beneficios Aquí va a surgir Algo muy interesante Te vas a confundir No vas a saber Cuál es ventaja Y cuál es beneficio No importa Tú nada más escríbela De hecho puedes recurrir Inclusive a palabras sinónimas Nada más con el propósito De hacer tu lista De ventajas y beneficios En tu manual Ahí vamos a ver En una de las páginas Cómo sacar más información De dónde Por ejemplo De folletos De dónde Hablando con los otros vendedores ¿Sabes de dónde sacas Muy buenas ventajas y beneficios? Pregúntale a tu prospecto ¿Qué es lo que más le gustó De mi producto? Y él te va a decir Me gusta esto Me gusta aquello Por lo tanto Quiero que hagas Que eches mano De todo lo que tengas Pero hazme una lista De mínimo 10 ventajas Y beneficios Permíteme decirte Un ejercicio Que hacemos normalmente en vivo Cuando tenemos nuestros públicos Les digo ¿Cuántos años tienen Ustedes vendiendo este producto? A ver Levante la mano Los que tengan más de 10 años Vendiendo el mismo producto Y trabajando en la misma empresa Y muchas personas Levantan la mano Ahora les digo Dígame usted Pase aquí al frente Y dígame 10 razones Una tras otra En menos de un minuto Del por qué ¿Por qué debo yo De comprar su producto o servicio? ¿Me lo crees que Las personas Lo más que llegan a hacer Es 7 u 8 de ellos? O sea La gran mayoría de las personas No saben en detalle Cómo llegar al prospecto De una forma tras otra Ahora Hablemos por un instante De objeciones La madre de todas las objeciones Viene siendo Pues sabe qué Déjeme pensarlo ¿No la han oído? Si no lo has oído Salta en la tarde a trabajar Y verás Que luego Luego la vas a escuchar Porque es lo que más Escuchamos los vendedores Cuando me vuelvan a decir La próxima vez Quiero pensarlo Debo tomar responsabilidad propia Y decir No lo supe Interesar Porque si una persona Llega y te dice Oye Te voy a vender un automóvil Que vale Tanto dinero Y te lo voy a vender Por una décima parte Y está en buenas condiciones Aquí traigo La factura y el título Etcétera ¿Te interesaría comprarlo? ¿A poco dirías Déjeme pensarlo? No Si no tienes el dinero Lo consigues Etcétera Pero tomas ventaja De esa situación Cada vez que llegamos Con un prospecto Tenemos que impactarlo De la misma manera ¿De acuerdo? Es por eso La importancia De sacar nuestras ventajas Y beneficios Para escribirle A cada uno de ellos Cuando volvamos a escuchar Quiero pensarlo Vas a saber exactamente Como echar mano De toda esta información Para que no quede Solamente en quiero pensarlo Porque ahí es cuando La gran mayoría De los vendedores Ya terminaron de vender Y es cuando tú Apenas vas a empezar Después de que saquemos Nuestro inventario De ventajas y beneficios Vamos a ver Qué secuencia debe llevar Y cómo le agregamos cierres ¿Ok? Por eso te estoy poniendo Tanto énfasis En que hagas tu tarea Detén el videocassette Y ponte por favor A escribir tus ventajas Y beneficios Recuerda Si te confundes Es perfectamente normal Regresamos en un instante ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!